Si es, usted está escuchando el programa Parandureando con el Lord Gordo, recuerde, tenemos llamada, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Alberto, ¿qué tal, amigo? Con Alberto. Exactamente. Alberto, ¿de dónde nos llama Alberto? De aquí, de la zona sur, Playa Pavones. Ajá, de la zona sur. Exactamente, sur, sur. ¿Cómo se llama el lugar, disculpe? Playa Pavones. Playa Pavones, oiga, estamos llegando hasta Playa Pavones. Playa Pavones. Allá, en la zona sur. Ok, este es casado, soltero, liguista, sapricista. Campeón, campeón. Ah, este es campeón. Lo felicito, alejese un poquito el teléfono para que le quede perfecta la voz. Ah, bueno, ahora sí. Ah, sí, así como los grandes, como los grandes. Bueno, quiero saludar a mi novia. ¿A su novia? Sí, a mi novia y a mi cuñadita que andamos aquí en la playa. Eso, ¿cómo se llama esa novia? Lucía. Lucía, ¿y cuánto tiene, un mes? No, no, ya casi los casamos, más bien. Ay, papi. ¿Y la cuñada qué? ¿La cuñada está guapa? ¿Cómo? La cuñada está guapa porque Campeche quiere novia. Yo quiero una chavala ahí, viento, Ana. Por eso es campeche. Nadie me hace caso. Nadie me hace caso. ¿Por acá, por la playa? Oiga, qué campeche más derecho. Yo se la presento. Con muchísimo gusto nos pueden llevar allá a Campeche. Nosotros queremos ir a todo Costa Rica. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo se llama? Consíganos un bar para ir a cantar allá. ¿Cómo es que se llama el lugar donde están ahora? Playa Pabona. Playa Pabona. ¿Usted se llama? Alberto. Alberto. ¿Y la novia? Alberto, la novia. Sofía. Sofía. Y la cuñada, Sonia. Hoy le cantamos. Hoy le cantamos. Oígala. Oígala por el radio. Disfrútela. Recuerde que tiene un hospedaje en Monte, Monte Campana. Vámonos. Para Albertito es que llama. Para Albertico. Oye, Albertito, te canto. Y esta cumbia que me impresiona. ¿Dónde nos están escuchando? En playa. Pabones, pabones. El hombre está contento. Anda con la novia a su lado. Y se le nota feliz. Este carajo está enamorado. Le pone testigo. Le pone testigo. Es el tremendo del hombre. Oye, te digo, compadre. Va a cantar de esta tonada. Te voy a pedir un favor. Recomendame con la cuñada. Ay, 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 ay. Este está enamorado. Y yo le voy a decir, compadre. Ayúdame y hacerme el volado, hombre. ¿Cómo que le digo a Albertito? Un amigo sincero. Como no está la doña, puedo rajar. Que estoy soltero. ¡Gol! ¡Gol! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. En el día de semana. En el día de semana. Estos van directito para... Monte Campana. ¡Fan Duleando!